¿A ver, de qué? A mí no me mires. Profesora, de enfermera, mira, el imbécil. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué quieres? Que estoy ocupada. ¿Qué? Miguel, Miguel, Miguel. Miguel. Venga, va, Antonio, no os preocupéis. Si esto le puede pasar a cualquiera, no ves que a esta sea de esto los críos son iguales. ¡Todo normal! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡¿Cómo sin querer?! Tranquila, que el trozo ya está en la búsqueda. No lo he hecho queriendo. Como no aparezca, os mato. ¡Os mato a todos! Pero no preocuparse, si el chiquillo no ha podido ir muy lejos. ¡Otro chiste, gilipollas! Subnormal. ¡Imbécil! Que no le he hecho queriendo, estamos buscando. Marcial, ¿se sabía algo? Todavía nada. Coño, pues busquen, busquen bien.